Buenos días del Centro de Desarrollo Empresarial Santa Bárbara Nosotros estamos muy felices aquí con María del Carmen que está haciendo ricas tortillas y con esa fragancia y ese olor a maíz, a tortilla ¿Cómo está doña María? Yo bien aquí echando unas tortillas calientes Nosotros felices con ese olor a tortillas de maíz, ¿verdad? Aquí un placer visitarle doña María Nos encanta ver a nuestra gente emprendedora verla usted haciendo esas tortillas deliciosas de maíz y que sabemos que es una microempresa que usted se dedica a hacer tortillas ¿Qué horario atiende usted de venta de tortillas? O sea, nosotros desde las 5 y media estamos ya echando tortillas ¿A las 5 de la mañana ya está? Sí, 5 y media ¡Wow! ¡Qué bien! 5 y media, sí O sea que desde ahora ya usted está en plena acción Así es Eso es lo admirable de nuestra gente trabajadora Mire doña María, desde las 5 y luego hasta qué hora se están haciendo Hasta las 12 y media ¿Hasta las 12 del mediodía? Hasta las 12 y media Y ahí comenzamos a las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde A las 3 vuelven a empezar a operaciones Exacto Bueno, qué bueno, ¿verdad? Y esa destreza de hacer tortillas ustedes ya la traen como mujeres, ¿verdad? Sí ¿O hay mujeres que no pueden? No, claro que no, ya María le he enseñado a echar tortillas Sí, y usted ya para ustedes su negocio es darle, transformar el maíz, hacerla con ese amor, ¿verdad? Hacer las tortillas, ¿tiene bastante clave doña María? No, claro que sí Y si alguien quiere unirse no se enoja Usted le va a atender con mucho gusto acá Con mucho gusto Sí, démosle la dirección doña María para si alguien quiere venir a comprar tortillas ricas de maíz ¿Dónde está la dirección? Eh, o sea, estamos en el barrio Llano el Conejo Sí Frente al registro nacional de las personas Casi a unos pasos, ¿verdad? A unos pasos, así es Ah, bueno, aquí están las tortillas, si usted viene al registro a las personas y le da por probar tortillas de maíz Véngase a doña María que ella es muy hospitalaria, un bonito modo que tiene Y le va a atender aquí con rica tortilla de maíz, ¿verdad? Así El maíz, mi esposo lo juece, ¿verdad? Él se entiende en todo Hacer el maíz, lavarlo, molerlo ¿Ha estado más caro el maíz o ha estado un precio...? No, casi el mismo precio ¿Se ha mantenido, verdad? Sí, se ha mantenido ¿Le ha afectado a usted los problemas ahorita? ¿Se ha bajado la venta o no? No, casi lo mismo ¿A usted le ha mantenido igual? Solo lo mismo Ok, ok ¿Y cuántas son las personas que trabajan con usted? Solo nosotros tres, sería igual Ella también, la señora que está haciendo tortillas Sí Vamos a ver aquí la parte de las tortillas ¿Verdad? Sí ¿Cuál es el nombre de ella? Lourdes, doña Lourdes ¿Qué tal? ¿Ya lleva buena tanda ahí? Ya ¿También está desde las cinco de la mañana? Sí, cinco y media De las cinco y media ¿Y ahí en la tarde, hasta qué hora cierra, doña María? A las seis Ah, las seis de la tarde, ya en la última tanda de tortillas Bueno, seguimos nuestra gente del Centro de Desarrollo Empresarial Le invitamos a apoyar a nuestros emprendedores A cada microempresa A comprar los productos Así que doña María tiene ricas tortillas en el Llano del Conejo Les esperamos siempre acá para atenderles Hasta la próxima Gracias doña María Bueno, gracias Al occidente de Honduras, tú la puedes encontrar Como una perla preciosa, o el tesoro celestial Tierra bonita que huele a tortillita en el comar Y si te pego un antojo Hay cafecito con tamal Si quieres un buen petate Andai la mano Si quieres un buen petate Si quieres un buen petate